Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde Madrid. Aquí me tienen, tomando un cafetito. El SP500, como pueden ver ustedes en el gráfico, se está moviendo lateralmente, por debajo de 4.800 y por encima de 4.770. Es un movimiento lateral muy estrecho. ¿Qué nos está informando? Bueno, yo creo que lo que nos está informando es que, como decimos en Madrid, el pescado está vendido. Es decir, se ha acabado ya. Es decir, yo creo que la mayor parte de la gente ya tiene las posiciones tomadas, todos están ya cubiertos y estar esperando que mañana, 31 de diciembre, expiren los contratos de opción. Por lo tanto, ¿qué vamos a esperar para la sesión de hoy y probablemente para la de mañana? Pues yo creo que un movimiento tranquilo, sin perforación de ningún nivel y baja volatilidad y a esperar la expiración de los contratos de futuro de opciones. Es evidente que cuando pase la expiración de los contratos de futuro de opciones, que representan una parte importante del volumen de posiciones abiertas, aumentará la volatilidad. Porque ahora mismo da la sensación de que los dealers, si el precio sube, van a vender y si el precio cae, van a comprar. Y es lo que está limitando al SP500 en este movimiento lateral. Suponemos que expira los contratos de futuro de opciones y como les dije en el comentario de ayer, JP Morgan lleva a cabo su operación de colar. ¿De acuerdo? Operación de colar, que es vender col a un precio de ejercicio alto y comprar put con un precio de ejercicio más bajo y luego revenderla. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a considerar como escenario es más probable que los dealers, en respuesta a esa operación y para cubrirse, reaccionen efectuando unas compras. Por lo tanto, yo creo que queda un empujón final. ¿De acuerdo? Bien, vamos a superar todos los escenarios. No se produce el empujón final y el SP500 perfora el 4.770. Malo. ¿De acuerdo? ¿Hasta dónde puede caer? Objetivo 4.743, 4.715. Si perfora el 4.715, peor. ¿Vale? Supera el 4.800. Oye, qué bien, qué fantástico y tal. Yo creo que la zona 4.825 no la va a superar. ¿De acuerdo? En esa zona, ¿qué va a hacer la gente? Pues lo que están haciendo ya, ¿eh? A mí me da la sensación de que hay gente que ya está vendiendo opciones col. Pues bueno, pues yo creo que la zona 4.800, 4.825, a mi modo de ver, va a ser una zona de realización de beneficios. Bien, llega a ese nivel. Se gira. Y perfora violentamente el 4.770. Malo. Objetivo 4.743. Y si perfora 4.715, peor. ¿De acuerdo? Por lo tanto, pueden ver ustedes que nos estamos acercando, al menos, a una zona peligrosa. ¿De acuerdo? Ahora bien, estamos protegidos por el rally de la Navidad. Estamos protegidos hasta que se vayan los reyes magos y estamos protegidos por ese colchocito de dinero procedente de la operación de J.P. Morgan y la reacción esperada de los dealers. Adiós, hasta luego y que pasen buen día.